Que se paró frente a los... Que se instaló la Asamblea Nacional si ellos respetan los poderes. ¿Cómo ellos van a esperar que sean reconocidos por el gobierno? El gobierno no debería ni siquiera pagarle los sueltos, mandar dinero para la Asamblea Nacional porque esto entra en una institución que no tiene legitimidad de ningún tipo. Viene un conflicto de poderes, viene un conflicto de poderes. Entonces, ¿qué procede? Pero más allá de eso, no, nosotros vamos a seguir asistiendo, porque nosotros venimos para acá a ser la voz del pueblo y a reclamar en cada instancia que cada vez que ahí se toma una decisión, son decisiones irritas, nulas, de toda nulidad, que no tienen ninguna validez legal ni jurídica, no les vamos a dejar el espacio. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra obligación de venir para acá, para la Asamblea Nacional, cada vez que nos toque. No es para nada, no, no es para nada, no es, no, 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 no es para nada contradictorio porque los derechos se reclaman. Cuando nosotros estamos acostumbrados de la calle, de venir de la calle, los derechos para conseguirlos hay que reclamarlos y una vez que los tenemos hay que defenderlos. Lo que está ocurriendo hoy es una violación flagrante de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entra en desacato inmediato, nosotros vamos a ir al Tribunal Supremo, vamos a introducir un recurso, un recurso no, una denuncia de desacato contra la directiva de la Asamblea Nacional para que quede claro que todos los actos que está tomando esta Asamblea Nacional carecen de validez por estar funcionarios ocupando, personas ocupando funciones de diputados. Todas esas personas no son diputados en este momento, no lo son. Ellos por qué no se defienden ante el TCJ para ver, o ante las instancias correspondientes, no, decidieron violar la Constitución. Y ante eso nuestra posición es muy clara, vamos a acompañar a los poderes públicos, no será desde esta Asamblea Nacional donde le van a dar un golpe de Estado al pueblo de Venezuela. El escenario lo decirán ellos, pero nosotros vamos a venir por acá, lo que haga la Asamblea, de aquí en adelante, mira, no habrá ley que puedan publicar y nadie les va a parar, van a hacer el ridículo, van a hacer el ridículo. ¿Quién va a desembocar esta crisis institucional? Van a hacer el ridículo, nadie les va a parar a ninguna ley, ninguna ley que salga de aquí. Aquí sale una ley, una ley sale de aquí esta Asamblea, nadie va a parar, es nula. Ahora, ¿ustedes han ido al CNE para hablar precisamente de estas irregularidades en el Estado de Amazonas de usted mismo? Claro que sí, nosotros pusimos la denuncia. Nosotros pusimos la denuncia, hay una decisión del TCJ en el sentido de revisar todo eso, ojalá el TCJ revisará, nosotros aspiramos que salgan elecciones limpias, donde no haya gente comprándole votos en la cola, donde no haya una persona... Mira, lo que pasa es que usted ha escuchado poco de lo que se ha hecho ahí, donde el propio gobernador da instrucciones para que se compren votos, y paga para que se compren votos el administrador, el gobernador, para que se compren votos y voten por... Una persona dice, yo estoy votando aquí por los chavistas que no saben leer ni escribir. ¿Y cómo voto? Por los nuestros, así de sencillo. Pero Venezuela no cuenta con uno de los sistemas electorales. No, eso es otra cosa, escúchame, eso es otra cosa. No confundas una cosa con la otra, el sistema electoral puede ser seguro, pero la violación a la ley electoral es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué pasó? ¿Qué delito? ¿Cómo qué delito? Si yo voy a votar por el chavismo, y tengo no sé leer ni escribir, por la razón que sea, y voy a llegar y está un señor testigo de mesa, y en vez de votar por quien yo quiero, vota él por quien él quiere, está violentando la voluntad del pueblo, su decisión personal de votar por una persona, por alguien. ¿Tiene grabación en esa situación? ¿No escuchaste unas grabaciones que han salido por ahí, donde la gente de la gobernación, ellos mismos lo manifiestan, ¿y cómo lo hicieron? Hasta por los muertos. Yo me tengo cinco muertos. ¿Tú no escuchaste eso? Deberías escucharlo, para que tú veas que te va a dar pena lo que son capaces de hacer para ganar una elección. Ahora, ese no es el fondo del tema. El fondo del tema, en verdad, tiene que ver con que la Asamblea Nacional viola, 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 flagrantemente, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y viola una decisión de Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y ganaron de seis meses para salir del presidente Nicolás Maduro? A lo mejor, esta es parte de la agenda. Pero esto tiene que ver con lo que ocurrió aquí ayer. Ayer, ayer, porque no, ayer había, ayer privaba alguna madurez política. Pero una llamada, una llamada de su jefe, le dicen, no, compadre T.C. Pelaro, ustedes tienen que hacer eso. ¿Cómo ellos se van a oponer a quien lo financia, a quien le da orden? ¿Cómo se van a oponer una orden al imperialismo norteamericano? No pueden, porque ellos dependen de ellos. Qué casualidad que ayer saca el TSJ, el gobierno norteamericano, también una declaración exigiéndole al TSJ al respeto. O sea, ¿cómo, cómo? Qué coincidencia, ¿no? Qué cosa tan, tan, tan... para ponernos a pensar de quién está detrás de esto. Bueno, ellos van aquí, hoy han dado un paso muy malo. Un paso del cual tengan la seguridad. Nadie, no hay, no va a salir ni una ley en Gacete, no pueden aprobar la ley, van a mandar para dónde. ¿Quién las va a publicar? ¿Quién las va a publicar? Bueno, esto cambia, esto cambia, esto cambia la forma. Iremos al Tribunal Supremo, iremos a otras instancias, las instancias que tengamos que ir, pero el gobierno no se va a paralizar. El gobierno no se va a paralizar. El presidente de la Asamblea Nacional, en horas presentes, nos declaró y decía que los medios comunitarios eran imaginarios y que no iban a poder entrar a la Asamblea Nacional. Y hace pocos minutos también, el diputado William Dávila remetió contra los medios del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información y decía que había que revisarlos. ¿Qué le diría a usted? Esos son los que hablan de libertad de expresión ellos, hablan de libertad de expresión, pero solo lo que les conviene. Solo lo que les conviene. Eso no aguantan que ustedes les hagan una pregunta de esta naturaleza porque se ponen bravos o terminan insultando a la gente. Las verdades se mantienen donde sea. Se mantiene, si usted va a decir la verdad, hoy lo que ocurrió en esta Asamblea Nacional es una violación a la Constitución. Cuando el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, tenga que enviar algo para acá, ¿qué va a pasar en ese momento? A veremos lo que va a pasar, pero esta Asamblea carece total y absolutamente de legitimidad. La perdió. ¿Y por ahora el Senado Socialista no propone nada en la Asamblea? No, no, ¿qué vamos a proponer? Porque nosotros no vamos a someter a votación nada donde estén unas personas que están usurpando... ¿Vamos a formar las comisiones? No, 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 vamos a seguir viniendo, vamos a seguir viniendo a defender la posición del pueblo de Venezuela. Esto que está ocurriendo, mira, va a acelerar muchos de los planes de la derecha. Esos seis meses, yo estoy seguro que esa forma de los planes. No, total, no, 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 nosotros no la vamos a promulgar, nadie la va a cumplir. No las va a promulgar, porque esta Asamblea Nacional se convirtió en un ente ilegal lleno de ilegitimidad. no está obligado. Ya veremos, ya veremos cómo el gobierno se las arregla. ¿Crisis institucional? No, no, crisis institucional no, no, un conflicto de poderes. Aquí tenemos un gobierno bolivariano revolucionario, está el presidente Nicolás Maduro al frente de la presidencia, no va a permitir que, bueno, que cuatro grupos políticos, económicos, financieros que llegaron a la Asamblea Nacional caminen el destino de la mayoría de los venezolanos. No, 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 no hay conflicto de competencia, hay violación de la Constitución por parte de la Asamblea Nacional, por la directiva de la Asamblea Nacional al desacatar una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, eso es lo que hay. ¿La palabra del PSUV y los aliados qué piensa hacer, ir al Tribunal Supremo? Ya, vamos al Tribunal, está llegando un poco retardado, pero vamos al Tribunal, vamos a meter las acciones legales que tengamos que hacer, porque esto hay que hacer un expediente, esto hay que hacer un expediente de violaciones de la legislación venezolana, y nosotros lo vamos a hacer. ¿No hay que determinar las comisiones qué va a pasar? No, 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 nosotros no vamos a conectar a ninguna actividad de aquí de esta Asamblea, ninguna. Vamos a venir, vamos a venir, vamos a venir nosotros y nos escucharás a cada diputado nuestro intervenir y diciendo que esos son actos nulos de toda nulidad por la usurpación de funciones de tres ciudadanos, de cuatro ciudadanos. No, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. ¿Debería estar preocupado el Ejecutivo Nacional en medio de esta situación de, digamos, de conflicto de poderes de la cual usted habla y que después de este hecho parlamentario del día de hoy? No, el Ejecutivo no va a estar preocupado, ni el pueblo tampoco va a estar preocupado, porque aquí hay un gobierno que va a responder por el pueblo. ¿Qué trámites se llevarán a la Asamblea Nacional? Ya nosotros veremos cómo lo hacemos, pero para que se garantice al pueblo lo que haya que garantizarle. No será esta Asamblea, repito, desde aquí en este palacio, que ha servido para muchas cosas, para los que vayan a desestabilizar un gobierno. Nosotros vamos a ir a la calle, nosotros vamos a ir a la calle, como estamos en todos estos días, con nuestra gente a explicarles lo que está ocurriendo. Miren lo que ocurrió aquí ayer, como irrespetaron a Bolívar, irrespetaron al presidente Chávez, presidente de la República, irrespetaron al presidente Maduro, presidente de la República. Sacaron sus cosas, las tiraron, dieron órdenes. Afortunadamente aquí hay gente con mucho valor y en algunos sitios no han podido sacarlo porque los trabajadores se han opuesto. Pero eso que están haciendo, forma parte de la vergüenza de la Cuarta República, así son ellos. Cuando ellos dijeron que iban a cerrar el cuartel de la montaña porque ahí estaba no sé qué cosa, se estaban burlando del pueblo, se estaban irrespetando a nuestro pueblo, los símbolos, los principios del pueblo, y eso los va a llevar por mal camino, estoy seguro. ¿Esta situación permite crear instancias paralelas a la Asamblea Nacional? No sé qué instancias paralelas, lo que te aseguro que el Estado no se va a paralizar. Aquí hay un tribunal supremo que funciona, lo que se puede paralizar es la Asamblea, porque a la Asamblea no le va a llegar, creo yo, que no le va a llegar ni un céntimo a partir de este momento para su funcionamiento. Esta semana vamos a ir, ya mandamos a preparar el documento para tal fin. ¿No se siente que es mejor que hay periodistas de todo parte del mundo aquí ahora en la Asamblea? ¿Y puedo venir antes? No, no podía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos tratado, pero mira, hay mucho... Respóndeme a mí, no, no, respóndeme a mí. ¿Tú no vas a venir por Venezuela por qué? ¿Te habían prohibido la entrada? Ah, no, pero no digas eso entonces. No digas, aquí viene a Venezuela el que quiera, hermano. No, no, no ha notado que hay más periodistas de hoy hace una semana. Bueno, está bien. ¿Y es mejor o no? Eso no hay ningún problema, pero tú no me puedes decir... No, no, eso no hay ningún problema, que estén todos los periodistas que quieran, pero lo que tú no puedes decir es que no podías venir a Venezuela antes. Porque sería mentira. Estarías falseando la verdad. No, 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 estoy diciendo para venir a la Asamblea a tomar imágenes. Pero tú estás en Venezuela tranquilo, ¿te han hecho algo? Sí. Ah, bueno, no te ves. Puedes venir a Venezuela cuando tú quieras o quien quiera venir, quien quiera venir a Venezuela. No tenemos ningún tipo de problemas con eso. Esto es demagogia pura. Demagogia pura. Fíjate que a los medios del Estado no los dejan entrar. A los medios comunitarios no los quieren. Demagogia. ¿Tú tienes más derecho que el compañero de Radio Nacional de Venezuela? Como periodista. No, pero ellos no quieren que entre. O un medio comunitario no quieren que entre. Para que te des cuenta, es demagogia pura. Diputado, había preocupación de que el Parlamento Comunal tomara atribuciones de la Asamblea Nacional. ¿Por qué tú dices eso? Dime una, dime una, dime una, dime una. Había denuncia. Ah, no, no me digas así. Pregúntame con base, pregúntame con base, por favor. Una de las denuncias económicas que el presidente había dicho... Pregúntame con base, pregúntame con base. Precisamente es una de las denuncias, una de las preocupaciones de que pudiera por lo menos aprobar leyes, créditos... Recursos puede aprobar, recursos puede aprobar, porque si un consejo, a una comuna le otorgan recursos, quien decide es el Parlamento Comunal, ¿cómo lo van a gastar? Pero esto se ha establecido en la Constitución. Es la ley. Te voy a regalar un conjunto de las leyes del Poder Comunal, que son cinco leyes, te lo voy a regalar, pero lo lees, por favor. Para cuando vayan a preguntar, pregunten bien. El pueblo está organizado en todas las instancias. ¿El papel del Poder Comunal, el papel del pueblo legislativo, cuál es? No, nosotros vamos a la calle con ese pueblo, nosotros vamos a la calle con ese pueblo. Ahora, esto que está ocurriendo de la ilegitimidad, ilegalidad de esta Asamblea, no va a paralizar al Estado. Yo lo garantizo. Diputado, se dice que usted se va para el Ejecutivo, ¿es así? ¿Quién dice eso? ¿Tú? Hay rumores. No, no, chico, estoy aquí, diputado, quiero ser... Eso por lo parte...